¿Qué opina cada uno de los candidatos en puntos claves de la economía, Esteban? Sí, Lorena. Bueno, esto es lo que le fuimos a preguntar a los candidatos en una nota que publicamos en tn.com.ar. Todavía no hay planes de gobierno muy elaborados, pero sí empieza a haber definiciones sobre los temas más apuciantes de la economía, digamos. El FMI, el dólar, la inflación, qué hacer para crecer y para generar empleo. Bueno, de esto hablamos con los referentes económicos de los candidatos en tn.com.ar y llegamos a una nota en la que contamos más o menos para dónde ven la cuestión cada uno de ellos. En el gobierno, por supuesto, sobre el FMI lo que dicen es que el acuerdo, tal como está firmado, marcha bien, empieza a rendir sus frutos paulatinamente y no pueden decir otra cosa que hay que cumplir el acuerdo que se firmó. De hecho, esto es lo que dicen los referentes y también es cierto que este acuerdo que se firmó fue teniendo enmiendas en el devenir de los meses. Exacto, absolutamente. La intervención del Banco Central. Esta fue la más importante, digamos, que permitió frenar la de volatilidad del dólar. ¿Y Alberto qué opina? Y Alberto, y también Lavagna, en este caso ya dijeron que cuando sean presidentes, si es que llegan, van a renegociar el acuerdo. Lo que dicen en ambos espacios es que los objetivos del acuerdo con el FMI no se cumplieron. De hecho, se hablaba de una baja de la inflación, de un crecimiento de la economía, cosa que no se está vislugrando las variables. Y también ponen el foco en lo pesado que va a ser después empezar a pagar la deuda. Porque se terminan los desembolsos del FMI, para octubre se va a haber desembolsado el 90% del préstamo, y después va a haber que empezar a pagar el crédito, y no solo eso, sino que también hay que empezar a refinanciar deuda con privados, sin tener el colchón de dinero del FMI detrás. Con lo cual, esto es lo primero que marcan, tanto en el espacio de Roberto Lavagna como en el de Alberto Fernández. ¿Qué otro tema? Además del FMI, hablamos del dólar, que básicamente está pegado, digamos, una cosa está encadenada con la otra. Acá hay como dos visiones bastante contrapuestas. Lo que dice el gobierno es que hay que tender a hacer a flotación libre del tipo de cambio. Era un poco la iniciativa inicial del gobierno, que después la fue matizando con las bandas de flotación, con la posibilidad del Banco Central de intervenir. Pero que, digamos, lo que dicen es que la volatilidad permite absorber shocks. Esto lo dijo varias veces Dujovne, dice, si hubiera volatilidad el tipo de cambio, hubiera habido más desempleo, por ejemplo, del que hubo. Por lo tanto, no está esto en discusión. Aunque es cierto, como decíamos, que el Banco Central ahora puede intervenir como para que esta volatilidad no sea tan excesiva. ¿Y Alberto habla de nuevo de Corralito, por ejemplo, financiero? No, no, y tampoco lo van a decir en campaña. Pero lo que están diciendo es, básicamente, que va a haber que implementar un mayor control de capitales sin caer en el cepo. De hecho, el equipo económico de Alberto Fernández es muy crítico con el cepo. Matías Culfas, Nielsen, son personas que se manifestaron su crítica al cepo cambiario. Pero sí lo que dicen es, no podemos ir hacia la liberalización total del mercado de cambios. Esto es, hoy no hay control a, por ejemplo, el ingreso de capitales golondrinas. Claro, claro, claro. Que son los capitales especulativos de corto plazo y que pueden entrar y, bueno, y así como entran, se van al día siguiente. Se puede ir enseguida y no tiene ningún compromiso de quedarse más tiempo, por ejemplo. Exacto. Te provoca un desfasaje en el tipo de cambio. ¿Y la banda de flotación para La Baña? Claro, lo que dicen en el espacio de La Baña es más o menos similar. Hay que ir hacia un esquema de mayor control del mercado de cambios, de un control de capitales, de ingresos de capitales. Y dicen achicar las bandas cambiarias como para quitarle volatilidad al dólar. O sea, que en vez de que haya tanto margen entre el techo y el piso del dólar, bueno, que esto sea más acotado. ¿La inflación? Con la inflación, lo que dice acá el gobierno es que con la política monetaria y la política fiscal que se están llevando adelante de la mano del acuerdo con el FMI, la inflación va a tender a bajar y que, bueno, de alguna manera alcanza con que el Banco Central mantenga alta la tasa de interés, meta un poco menos de volatilidad en el tipo de cambio y el gobierno haga el ajuste fiscal. O sea, no necesite más pesos porque controla gastos para que la inflación tienda a bajar. De hecho, los números que presentaron en el Congreso en un avance del presupuesto 2020 ya se habla de una baja del 40% que va a terminar este año a en torno al 26% previsto para 2020. Estas son las estadísticas que manejan las consultoras privadas de las cuales se agarra el gobierno. ¿Y qué dice Alberto? Lo que dicen tanto Alberto como Roberto Labaña en este caso es que la política fiscal y monetaria no alcanzan y que es necesario un acuerdo de precios y salarios entre empresas, gremios y el Estado, digamos. Digamos que esta es como siempre la... Después acá va a haber como mucha diferencia en cómo se implementarían este tipo de acuerdos. Si van a ser sector por sector, si van a ser una cosa más general. Pero lo que dicen básicamente es gremios y empresas se tienen que poner de acuerdo y fijar un sendero de salarios y de precios como para contener la inflación. Gracias. Gracias. Gracias.